El capital Montoya del Ecuador, un salitreño, el día de hoy va a ser una exposición por el tema de la crisis económica que estamos sufriendo por el sector ganadero. Esta asociación de ganaderos viene trabajando en beneficio no sólo del Cantón Salitre, sino del país. El 1 de noviembre del año 2017, oficiamos al economista Rubén Flores, bajo el oficio número 54, propuestas generadas para la Gran Minga Nacional Agropecuaria. 21 propuestas, señores asambleístas, que jamás fueron consideradas. Este Montuvio quiso cambiar el país, quiso generar nuevas ideas, cosas que perjudican al sector. El mismo día, con oficio número 53, aportaciones que fueron realizadas por la Secretaría de la Gestión de la Política, 12 aportaciones en beneficio del sector ganadero. Que tampoco han sido consideradas. Y esto es una falta de respeto para una institución que va a cumplir 33 años, fundada en el año 85, tercera del litoral. Y que hoy en día, todos mis socios sobrepasan la tercera edad. Esta misma asociación, hace un año atrás, con la antigua ministra y el actual ministro, viene donando Pasto Cuba 22, Esmeraldas, Manaví, Los Ríos, Guayas, Santa Elena. Hemos llegado a 16 asociaciones. Hemos donado más de 2.000 dólares en favor de la ley de la inmigración agropecuaria. Y no hemos recibido respuesta de estas aportaciones en beneficio de todo el sector ganadero. Y mucho más allá, nosotros sí tenemos los costos de producción que no tiene el Ministerio de Cultura y Ganadería, que los hemos pedido. Hemos llegado hasta las últimas consecuencias por tratar de salvar este sector ganadero. Y solo me queda decirles que el costo de producción versus la rentabilidad, hoy en día no nos dan los valores ni los números. ¿Quién paga el costo? ¿Hasta cuándo el sector ganadero tiene que seguir subsidiando al Estado ecuatoriano? ¿Hasta cuándo no existen políticas que mejoren la situación económica de nuestro cantón y de nuestro país? El sector ganadero está en crisis del pequeño y mediano y tiene que tomarse nuevas políticas. Hemos respetado todas las leyes y resoluciones y lamentablemente subieron de 10 dólares el jornal a 13 dólares con 67 centavos. Solo me queda decirles que todo esto oficiaré en su debido momento y con pruebas demostraremos que se ha incumplido por parte de este sector. Muchas gracias. Gracias.